Si no hay límite de presupuesto, es fácil elegir un nuevo televisor. Simplemente te vas al catálogo de cualquier fabricante, seleccionas su gama alta y escoges en función de la diagonal de pantalla que mejor se adapte a tus necesidades. Pero si tu presupuesto es ajustado, no es una tarea fácil de realizar dicha elección. Y es por eso que hoy te mostraré los mejores televisores baratos 4K de este año. Este video de recomendaciones que has realizado, puedes ir de acá arriba y allí vas a poder disfrutar de cada uno de ellos. El día de hoy nos vamos con los mejores televisores 4K. Este top lo he hecho sin ningún orden en específico, por tanto te invito a que lo veas completo, ya que he analizado cada uno de ellos y así podrás tomar la decisión de cuál televisor 4K es el más adecuado para ti. En la descripción del video tienes los links con características y precios de cada uno de estos televisores. Sin más, vamos a comenzar con el video del día de hoy. 1. Samsung UE50RU7475 Samsung no puede faltar en ningún listado de televisores, da igual si es gama alta o baja. El fabricante ofrece un catálogo tan amplio que es prácticamente imposible no encontrar una buena opción dentro de él. El televisor Samsung UE50RU7475 es uno de ellos. Esta pantalla, disponible en varias diagonales y entre las que hemos elegido, las de 50 pulgadas, ofrece un diseño correcto. Su base es tal vez lo que menos convence, pero si tienes intención de colgarla en la pared, no hay problema alguno. Por lo demás, es una pantalla con un buen rendimiento, panel 4K, soporte HDR y todas las ventajas del sistema operativo de Samsung para su apartado Smart TV. Así que no tendrás problemas para acceder a la gran mayoría de los servicios de contenido online que necesites. 2. Philips 55PUS6704 El principal valor y atractivo de los televisores de Philips ha sido desde hace años su sistema Ambilight. En este caso tienes un Ambilight de tres lados con el que vas a poder disfrutar de una experiencia visual muy diferente. Y no, no es un simple artificio más. Es cierto que habrá quien valore más o menos esta característica, pero en general aporta bastante. Junto al Ambilight, la Philips 55PUS6704 ofrece un panel de 55 pulgadas 4K y un diseño correcto. Si buscas pantalla grande y una buena experiencia a un precio atractivo, es una gran opción. Su punto débil es el sistema operativo. Hace uso de Zafi y este da acceso a Netflix, YouTube y otros servicios. Pero esto no es garantía que nuevos servicios vayan a llegar siempre. Si usase Android TV como gama alta, sería más atractivo, aunque si ya tienes un set-top box o similar, no hay problema. 3. LG 43UM7500 Los paneles IPS que monta LG en sus televisores siempre ha ofrecido un buen rendimiento. Es cierto que la marca se le conoce últimamente más por su gama OLED, pero eso no quita que en modelos más económicos no sean capaces de ofrecer una buena relación calidad-precio. Esta LG de 43 pulgadas, resolución 4K y soporte HDR, es una buena opción para quien busca televisor para el salón y no necesita o puede meter uno de 55 o 65 pulgadas. Además, se integra con Alexa y Google Assistant, por lo que puede sacarle partido a tu Smart Home desde el propio televisor. Y sí, su sistema Smart TV es WebOS en su última versión 4.5. 4. Sony KD55XG7096 Esta propuesta de Sony no hubiese entrado en esta selección si no fuese por su precio actual. Normalmente cuesta casi 900 euros, pero con un 36% de descuento merece la pena considerarla. A nivel técnico, ofrece un panel de 55 pulgadas, resolución 4K y soporte HDR, al que solo le faltaría usar Android TV como sistema operativo para redondear una apuesta súper atractiva. En este caso, tenemos un sistema operativo basado en Linux. Hay acceso a apps como YouTube o Netflix, pero si quieres más opciones, posibilidad de instalar otro tipo de aplicaciones se queda algo corto. Algo similar a lo que ocurre al televisor de Felix, pero valorando el panel y la calidad de imagen merece la pena. 5. UM7300AOE de LG de 55 pulgadas Este televisor tiene una pantalla IPS en lugar de una VA que ofrece un ángulo de visión superior. Aquellos que buscan un televisor para sentarse a disfrutar de programación y sumergirse dentro de ella, El LG UM7300AOE ofrece lo que consideramos el mejor ángulo de visión de cualquier televisor 4K por debajo de $500 dólares, asegurando que todos en la sala estén inmersos en la acción en pantalla, incluso si no están sentados frente a la pantalla, sin sufrir una degradación notable del color o el contraste. Esto es posible simplemente porque es una pantalla IPS en lugar de una pantalla LCD estándar. También tiene muchas cualidades en el departamento de software. El LG tiene una tonelada de inteligencia que de otro modo se reservaría para televisores de gama alta que se venden por menos de $500 dólares, incluyendo el control de gestos y de voz sin la necesidad del hardware adicional como un Amazon Echo o Google Home, y en el máximo out última versión del software inteligente Wear OS de la firma. En la caja se incluye el control remoto mágico del LG que te permite usar gestos y los botones del control remoto o el control inteligente de voz del fabricante para interactuar con el televisor. De manera predeterminada se espera que muevas el control remoto para mover el cursor o la acción del menú que deseas seleccionar, pero con solo tocar un botón puedes dictar tus comandos. Dado que está armado con WebOS, la TV también es un portal directo al maravilloso mundo de la transmisión, tendrás acceso casi instantáneo a un catálogo aparentemente interminable de contenido en vivo y bajo demanda de Amazon Prime, HBGO, Hulu y Netflix. También hay varios servicios más disponibles con unos pocos clics como Slim TV, Vudu y YouTube TV. 6. Serie 5 de TCL Este televisor es grande, rebosante de servicios de streaming y se ve increíble. Este televisor es para cualquiera que busque un televisor 4K grande, versátil, que tenga acceso a todos los streams de deportes más importantes. Lo más importante que hay que buscar a la hora de comprar un televisor 4K para ver deportes es una pantalla nativa de 120 Hz. Esta es una característica que suele estar reservada para los televisores más costosos de gama alta, así que aquellos que busquen algo con un desempeño similar por menos de 500 dólares, deben esperar una pantalla que sea capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de 120 Hz a través de una combinación de funciones de software que reduzcan el barrido de la imagen. Con eso en mente, el mejor televisor 4K para deportes por menos de 500 dólares también es el mejor televisor 4K que puedes adquirir por menos de este precio. Así que volvemos a nuestra elección principal, el TLC 5 Series de 55 pulgadas. De hecho, este televisor en particular ofrece abundantes funciones ideales para sintonizar eventos deportivos, ya sea un Grand Prix o hasta el Super Bowl a través de la colección de servicios de streaming de Roku. 7. TVLED Infination 50 pulgadas modelo INTV50. Este televisor es perfecto para un apartamento de vacaciones o para una segunda habitación, realmente barato en el tamaño de 50 pulgadas. El truco es que no es Smart TV, por lo que deberás comprar un Smart TV Box para poder acceder a tus apps. En cuanto a sus características, tenemos que es un televisor de 50 pulgadas, de 1800 Hz, resolución 4K UHD, dos puertos USB, dos puertos HDMI con sonido Adobe Digital Plus. 8. Samsung Crystal UHD 2020. Este televisor Samsung es capaz de reproducir con mayor pureza más de mil millones de colores gracias a su procesador Crystal 4K, el cual le brinda una impresionante calidad de imagen, ya que optimiza el color y el alto rango dinámico HDR. La tecnología HDR crea negros más profundos y potencia el nivel de detalle de cada escena. Además, es compatible con asistentes de voz y puedes acceder a tu contenido favorito a través de los asistentes de voz como Alexa. El Samsung Crystal UHD también incluye las funciones de One Remoted para controlar tus dispositivos conectados con tu mando y puedes acceder a los contenidos fácilmente. Otra función incluida es TypeView. Toca tu televisor con tu smartphone y duplica su pantalla para verla en grande. Sin duda, este televisor 4K de Samsung es una excelente elección calidad-precio que no puedes dejar pasar. Y así llegamos al final del video del día de hoy de este top de los mejores televisores 4K. Acá arriba vas a poder votar por tu favorito. Y si el video fue de utilidad para ti, apoya y me dándole me gusta y por supuesto suscríbete al canal para que no te pierdas de las próximas recomendaciones que están por venir. Eso lo puedes hacer dándole a el link en el link que tienen acá. Y desde otro lado, te estoy dejando dos videos interesantes que seguro serán de gran utilidad para ti. Dicho esto, yo me quedo acá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.